Estamos aquí con Robertito Alomar, Robertito mira este... Ey, 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 adiós, jajajaja, Robertito, que paso, ay, yo soy Cos Alomar, mi amigo, Cos Alomar, ah, espérate, entonces tu eres el hermano de Robertito, hermano de Rafael Cos Alomar, ok, ok, tu te llamas Arnold Jackson, es cierto que tu estas enviando a tu hermano a que se haga pasar por ti, mira Frankie, lo que sucedio en Trujillo Alto fue que yo mande a mi, a mi hermano, Pedro, que es un hermano que siempre ha estado conmigo en la buena y en la mala, y decidí enviarlo para allá porque nuestros planes actualmente son que cuando yo me vaya para Washington, pues, este, él se quede en Puerto Rico y viceversa, creo que nosotros necesitamos, este, a una persona que se divida en dos, y como ven mi hermano es igualito a mí, miren que lindo, jajajaja, Eres muy sexy y sabemos que de alguna manera entre los dos podemos hacer un buen trabajo y estar en los dos sitios a la vez, esa es la idea Y lo quieres mucho, ¿verdad? Lo quieres un montón Obviamente Mira, este, ¿qué pasó con Maripili? ¿Qué tú vas a hacer con Maripili? Cuando seas comisionado, explícame, ¿qué tú harás con eso? Mira, Frankie J, quiero decirte que yo no soy este esposo de Maripili, estás, eh, un poco confundido, creo que tienes un problema muy serio, pero mi meta principal es trabajar en Washington con mi hermanito que yo quiero mucho Pues mira, Willis, este, ¿qué tú crees de lo que dice tu hermano? ¿Tú crees que tú puedes hacer ese papel de imitarlo a él en Washington? La gente te va a creer porque te parece mucho, increíble Bueno, pues la idea en realidad es ayudar a mi hermano porque yo creo que mi hermano es medio bobito y yo puedo ayudarlo y entonces pues podemos hacer un buen trabajo en equipo Inclusive la gente dice diantre, en persona te ves mucho más lindo porque yo soy más joven, huelo mejor que él, soy más lindo Qué lindos Claro, todo el mundo lo dice y yo me emociono mucho por esas cosas, este, y yo creo que está bien, algo así Bueno, maníaco, este, aquí tenemos a Maripili, Maripili, adiós, está preñado, yo no sabía que Maripili estaba preñado, ¿cómo estás Maripili? No soy Maripili Mira, nunca te has confundido, ¿verdad? No, para nada, yo lo conozco bien Bueno, muchas gracias a todos, los quiero Gracias Gracias Gracias